¡Susken! 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 ¿Qué? ¡Susken! 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 Dragon Ball y Dragon Ball Z es un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama. Fue originalmente publicado en la revista Shonen Jump en Japón entre los años de 1984 y 1955. Su anime sigue en emisión, actualmente con Dragon Ball Super que ha llegado hasta tierras occidentales con su audio en latino. Tanto ha sido la influencia de este anime que lo podemos encontrar en diferentes artículos como son en camisetas, en bebidas, en relojes o todo tipo de accesorio con esta temática. Pero en lo que nos concentraremos ahora es en sus videojuegos. Cada uno tendrá su favorito en diferente plataforma. En personal a mí me encanta mucho el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 en PlayStation 2, ya que fue uno de los primeros que jugué y sus gráficos simplemente me dejaron fácil. Pero la cita que nos trae aquí es del Dragon Ball Hyperdimension de Super Nintendo, que fue el último juego de Dragon Ball lanzado para esta consola, lanzado en Japón en 1996 y en Europa en 1997. Dragon Ball Hyperdimension fue el último juego de Super Nintendo, siendo sus antecesores el Dragon Ball Butoden 1, 2 y 3, en el cual nos narran diferentes historias a través de todas las sagas de Dragon Ball. ¿Qué es el Dragon Ball? Empezaremos del modo historia controlando a Picoro contra un Freezer. Cabe destacar que esta es una de las playas más difíciles del juego. También proseguiremos a la saga de Cell y la saga de Majin Buu. El único problema que le veo al modo historia es que prácticamente utilizaremos solo a Goku y a Vegeta, Picoro y Majin Buu solo le utilizaremos una partida. Fuera de eso, pues, está muy entretenido. Cabe destacar que si es que no pierdes ninguna batalla, habrá bonus al final. Por los personajes limitados en el modo historia se gana 6 de 10. ¿Qué es el Dragon Ball? Existen varios cambios con respecto a sus juegos anteriores. El primero es que la barra de vida y ki estará unida a nosotros. Ya no podremos volar a voluntad y esa barra intermedia se elimina, enfocándonos en un combate más cuerpo a cuerpo que de golpes de energía. Lo primero a destacar en la jugabilidad es que es muy fluida. Cada personaje tiene un moveset de movimientos completamente diferentes, pero para activarlos son un poco similares, pero eso no quiere decir que sean iguales. Ya que cada personaje tiene un arsenal de ataques diferentes que tendremos que activarlo a través de una combinación de diferentes teclas. Algo así como en Street Fighter. Cada personaje contará con un moveset único, variando únicamente en las teclas finales para poder variar el ataque. Otra mecánica en este juego es el choque de golpes en el que obviamente chocaremos golpes y quien del golpe final tendrá la oportunidad de ejecutar un poder especial cargado al máximo. Si la misma acción se ejecuta en aire a empezar un minijuego en el cual tendremos que arrojar proyectiles y debemos esquivarlos o desviarlos dependencia de la situación. Otro aspecto que tiene este juego es que le da un dinamismo a los combates. ¿Qué quiero decir con esto? Que únicamente no nos mantendremos en un escenario. Podemos cambiar de terreno a través de todo el combate, ya sea como irnos al piso, también podremos luchar en el aire. Además este juego también tiene la posibilidad de poder arrojar a nuestros oponentes hacia otro lado del escenario. Esta mecánica se convirtió en estándar de la franquicia. ¿Qué quiero decir? Que en los nuevos juegos actuales de Dragon Ball habrá la mecánica de cambios de escenario. Como por ejemplo en el Playstation 2 podrías empezar un escenario en la tierra, pero después de lanzar un ataque fuerte quedaría el escenario de tierra destruida. Otra mecánica introducida en este juego son los ataques desesperados. Estos ataques desesperados se pueden ejecutar con diferentes combinaciones de teclas específicas para cada personaje. Pero debemos tener en consideración que para activarlos debemos tener algunas circunstancias en específico, como tener una vida muy baja, por lo tanto nuestra barra de vida estará titilando. Eso nos indica que estaremos listos para poder hacer el ataque desesperado. Obviamente estos ataques causarán una gran cantidad de daño al enemigo y podremos utilizar esto a nuestro favor para poder terminarlo, ya que con esto tranquilamente podríamos dar la vuelta a cualquier combate. Por las mecánicas introducidas que se convirtieron en estándar es por eso que le doy a jugabilidad y mecánicas de juego una nota de 8.5 sobre 10. A través de los años de Dragon Ball este ha ido evolucionando y no solo en su jugabilidad sino que también en gráficos. Un aspecto a destacar de este gran juego son sus gráficos, que en sí son muy superiores a sus entregas anteriores. Este es uno de los pocos juegos que explota al máximo el hardware de la Super Nintendo, dándonos como resultado unos colores vivos con una dinámica muy fluida. Sin embargo en algunos momentos específicos podremos sentir de que hay una falta de sprites y una falta de animación como en respetos anteriores donde que habían pequeños detalles como son los de sprites del cabello. En el cual antes se movían pero ahora se sentirá un poco más plano. Por algunos detalles que pudieron haber sido corregidos y mejorados es que en el apartado gráfico Dragon Ball Hyper Dimension se lleva un 8.5 sobre 10. Y bueno, como siempre lo mejor va para el final. Y en lo que destaca mucho en este juego con respecto a los puntos anteriores es en su música. La calidad es increíble, no parece que fuera de una consola de 16 bits, sino que cada instrumento que se utiliza se siente como que si fuera realista. Y no limitado a simplemente 16 bits. Cada canción que tiene este juego te transmite un sentimiento diferente como por ejemplo que es una batalla decisiva o que tienes que darlo todo para poder ganar esta batalla. A continuación les pondré un pequeño fragmento de las canciones que considero en mi opinión que son las mejores del juego tanto con la emoción que te transmite por la batalla que representa. Te recomiendo que para esta sección utilices tus mejores audífonos ya que como te dije la música de este juego es muy épica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último que para mí es mi favorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debido a su soundtrack demasiado escaso y su falta de música es que la música se lleva 9.5 sobre 10. Y bueno este juego ha obtenido más de 8 lo cual quiere decir que es altamente recomendable y si no lo has jugado te invito a que pruebes este gran juego ya que es uno de los mejores que tiene la etnes para ofrecerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno esa ha sido la promoción entre comillas de canales. Espero que les haya gustado. También espero que te haya gustado este video y si es así por favor comenta, compártelo y si te es posible también suscríbete. Creo que tal vez esté activo en estos días así que a la vez, esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. Oye, para Carlos dale... ¡Se rompió! ¡Dime yo, dime yo, dime yo! ¡Gracias!